Hola, mire con quien estoy aquí, nos vamos ahorita en la chamberita Jessica Mira, allá vive ella, por allá vive ella Allá está, atrás de ese barrio Aquí estamos con Jessica Carla, hoy Ay, está con Jessica, es que la va a ver, está emocionada Jessica es la chamberita, ¿qué tal Carla? Gracias por venir, Carla Muy bien, muy feliz de venir a visitar a nuestra amiga Jessica Para saber cómo está, cómo está, qué es lo que necesito Claro, que lo que necesita, que le hace falta, como sigue la mamá Y tú lo vas a ayudar Claro Aquí dormí, ¿cómo estás? Vete a la muñeca guapa Bueno, yo recién voy a conocer, porque recién me estoy integrando a ustedes y todo Sí, también te gracias, Carla A ver qué tal Está todo bien, ven este... Le da la plebeia Yo también recién, recién vengo donde vive el chamberita Si ya había escuchado, la había notado, pero nunca había donde vivía Y recién voy a conocer también Y espero aportar un poco ¿Aportar un poco con qué? Bueno, vamos a que aporte entonces Ahí sigue después Vamos a la casa No te piquen los moscos, porque no te piquen las moscos Ya, ya le pausé Le pausé Jessica Jessica Esa es la burra de Rafel La burra de Rafel La burra de Rafel Jessica Cuando el rom me traje se lo ve romántico ¿Ah? Cuando el rom me traje se lo ve romántico Pero el garra romántico No estaba la burra de Rafel Hola 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 ¿Qué fue? Presenta, pues, tiling, tiling Ahí está con la burra, ¿eh? ¿Qué fue? Hola, buenas tardes Hola ¿Cómo está? Buenas tardes Hola Aquí estamos en la casa de Jessica Aquí estamos Vea Te venimos a visitar Que tal que me mandan mensajes ¿Qué tal? Por aquí Pasando más ahí Por ahí ¿Cómo está tu mamá? Estamos ¿Cómo está tu mamá?